Nuevamente vuelvo a hacer la mención de la importancia del diagnóstico temprano, tratar de concientizar a todas nuestras vecinas, nuestras familias, nuestras mujercitas, que cuando noten algo diferente, quizá por pena, por un pudor falso, no lo comentan con la familia, no lo comentan con alguien muy cercano, y se llegan a ver casos tan terribles y tan avanzados, que a pesar de que hagamos a veces todos los esfuerzos de cirugía, dar tratamientos complementarios, la mortalidad es muy, muy alta. Hay dos cosas muy, muy importantes en relación a esto. No necesariamente lo que nosotros consideramos como una lesión temprana, pudiera tener la característica de ser agresiva y dar miedo, porque lamentablemente el grave problema de la cultura es que no se quiera o no tocar, porque da miedo llegar con un oncólogo, o da miedo llegar con un tratamiento que te digan que tienes cáncer. La única realidad es que mientras más perdemos tiempo, más podemos perder probabilidades de vida.